Estamos aquí con Javi. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Cuéntame. Vengo de Zaragoza. ¿Y qué tal? ¿Es tu primera Gamergy? No, es la segunda. ¿Y qué te parece? Pues mejor que el año pasado, cada año se superan, sí, sí. ¿Cómo conociste al club de Xistence? Por flipping. ¿Las redes sociales, supongo? Sí, bueno, viviendo luego jugar en Twitch, pues también subía vídeos a YouTube y luego ya pues me metí en Mundio y conocí a Xistence. ¿Juegas a CSGO, supongo? Sí, sí. ¿Desde cuándo hace que juegas? Bueno, hace mucho. ¿Eres pro? ¿Eres bueno o eres un paquetillo? Nivel medio. Nivel medio, bueno, no está mal. ¿Tienes algún jugador favorito de Xistence aparte de flipping? Soccer. Soccer. Me parece un mejor jugador. ¿Si le quieres decir algo a Soccer? Me parece ser el mejor jugador de España actualmente. Qué bonito, tío, te lo dice de corazón y se nota, ¿eh? No, de verdad, creo que es un jugador que podría estar en la SL Pro League. Eso es muy, no, eso es verdad, es verdad, es un jugador. Es un jugador que puede estar en cualquier rol y es que siempre es determinante. En el equipo. Si yo te digo Xistence, ¿qué palabra se te viene a la mente? Del mejor club de España. Este chico se porta muy bien, es muy bonito lo que nos está diciendo, ¿eh? Ahora, imagínate que puedes vivir dentro de un videojuego. ¿Cuál elegirías? El Counter. El Counter. Sí, 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 sin duda. ¿Qué arma y qué mapa te gusta más del Counter? El AK-47 y mapa o Overpass. ¿Y el que más odies de mapa? Plus 2. El Plus 2. ¿Cambiarías algo del videojuego? ¿De qué? ¿Algo que si cambiarías algo del videojuego? Bueno, los chetos. Bueno, yo... Ahora vas a decir que no has usado chetos, pero dinos la verdad. ¿Alguna vez has usado algún cheto? Nunca. ¿Sí, sincero? Nunca. Yo te creo, se te ve muy buen chaval. Jamás. Los odio. Si tú tuvieras que casar con un personaje femenino, sea del videojuego que sea, ¿cuál sería? A Miss Fortune. Ah, también juegas al LoL. Un poco. Vale, vale. ¿Tienes algún jugador también favorito del League of Legends o equipo que te guste mucho? No, es que lo juego por diversión, pero... Con los amigos, no ragueas ahí. No, no. Perfecto. Pues bueno, si quieres decir unas palabras a Xistence, este es tu momento, es tu cámara. Adelante. Ojalá en el conte ganen más eventos y queden primeros. Esperamos que te pases por el stand a bailar, que tenemos la música de tope. Y bueno, aquí te esperamos y disfruta de la gamers. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias.